¿Esto a qué altura? Sí, perfecto. Jesús, ahí vamos. Vamos. Ahí va. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Cómo hablar si cada parte de mi mente es labios de fresa, sabor de amor, pulpa de pelle y bestia son. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Siempre quise ir a L al partir. Un beso y una flor y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Qué lástima, perda Dios, nada de esto fue un error. Caminante no hay camino. Te hace camino al andar. No me faltes nunca. Yo tengo derecho cuando estoy a tu lado. Se ando como niño en el vientre de su madre. De calentito en el trajito a tu lado. Me siento seguro. A tu lado no ayuda. Libiña, son de brecha. ¿Dónde está nuestro error? Sí, solo un. Ya nunca ganamos Eurovisión. Y no me importa nada. Hoy voy a salir a por ti física o química. Quiero tragar en tu garito con zapatillas que no me miren mal. Allí me colé y en tu fiesta me planteé y pasé por mi mente. Y encontré aquel rincón que te dejé. A pelo piqué. Eh, eh, picho malo piñé. La culpa fue del cha-cha-cha. Cha-cha. Estoy ahogado en trompar. Si pido otra cerveza más. Si pido otra cerveza. Salir y beber el rollo de siempre. Me traer de mi rayas hablar con la gente una y otra vez. Qué barbaridad el no controlar la forma de parar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y así, la vida es así llena de encantos y de emoción. Una flor que se abre en el centro de tu. Gazpacho y mochilón siempre van con pichos. Los tirinos todos. Nadie sabe dónde están. Eran unos dos y tres. Los famosos mocheperos. Calimero, Calimero. Ven a nuestra aldea a jugar con los otros. A jugar con las vidas. A jugar con los otros. Son chamalele, chamalá. Nuestra aldea es genial. La primavera trompecerá ya llegó. Ya me despido del abrigo. Golpea, golpea. Espérate, suave. Ahí va. Soy Joselito. El del agua de oro. Mi señor. Un doce cacao me le lleva a mi caballo. Ay. Joselito. Ave María, cuando serás mía. Si me quisieras, todo te daría. ¡Ale! ¡Cómo te gusta pudearme!